Hola chicos, bienvenidos de nuevo otra vez. Soy Inma Enrique y este es el segundo día de un curso de aeróbic que he empezado hace poco. Bueno, este seguiría el segundo día. Ya expliqué en el otro anterior la música, los bloques musicales y en este te voy empezando ya a enseñar pasos. En concreto vamos a aprender paso-toco o step-tap en inglés. Es fácil y sencillo. Te lo muestro y os enseño las variaciones. El paso-toco es este, simplemente este. Paso-toco. Las cuentas con la música, con la estructura musical se contaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, ¿vale? Bueno, forma de variar ese paso-toco. Lo podemos variar y esto que te voy a comentar se puede aplicar a muchos pasos, aunque no a todos. La forma de variarlo me refiero. Lo puedes variar ese paso desplazándolo hacia adelante. Lo puedes también desplazar hacia atrás. Lo puedes desplazar a la derecha haciendo doble o lo puedes desplazar a la derecha haciéndolo así de frente, pero hacia la derecha o hacia la izquierda también. También se puede girar. Bien. Y eso es la forma de desplazar, de variar con desplazamiento. Otra forma de variar también para que tú lo entiendas, te lo explico de esta manera. Te imaginas que estás dentro de una caja y entonces empiezas a hacer el paso-toco y ahora dices, toco la caja al lado. Es como si estuviese tocando la pared de la caja de los lados, de los laterales. Y sería otra variación del paso-toco. Toco la caja delante, ¿vale? Como si estuvieras tocando la caja delante. Toco la caja detrás, detrás. O toco la caja a los lados, pero por detrás. ¿Vale? Eso es otra forma de variarlo. Ahí tienes dos maneras de variar ese paso-toco. Y otra forma más de variarlo es con los ritmos musicales, es decir, con la velocidad de la música. Este paso se cuenta de esta manera. En una frase musical, que son ocho tiempos, que ya lo expliqué en el anterior vídeo, serían cuatro pasos. Es decir, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, eso es lo normal. En una frase de ocho tiempos te da para hacer cuatro pasos-toco. Bien, pues ahora lo vamos a hacer a doble tiempo. A doble tiempo quiere decir que lo hacemos en el doble de tiempo que normalmente lo hemos hecho. Es decir, que nos saldrían, en vez de cuatro pasos-toco, nos salen dos. Es decir, si en vez de contarlo de esta manera, que es la normal, un, dos, tres, cuatro, lo cuento así, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, en ocho tiempos, que es una frase, me salen dos pasos-toco. ¿Vale? Es otra forma de variar el paso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Luego le puedes aplicar también lo de tocar la caja detrás o tocar la caja delante o variarlo desplazándolo hacia delante. ¿Vale? Y ahora otra forma de variarlo también con, hemos dicho, doble tiempo, pues sincopado, que sería más rápido. Repito la forma normal. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es decir, en una frase son cuatro pasos. En doble tiempo son dos pasos. Y en sincopado serían ocho pasos. Se contarían de esta manera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De forma que te quedaría mucho más rápido. Y por eso os dije al principio que la forma de variarlo a todos los pasos se le pueden casi que aplicar las mismas cosas, pero no a todos. Por ejemplo, el sincopado, en este paso-toco sí que se puede aplicar. Pero hay en otros que te quedaría el paso muy raro, muy rápido y entonces, pues no se le aplique y ya está. Hay que hacerlo de forma que quede el paso bonito. Bueno, entonces, para esta semana practica todas esas variaciones que te he dicho, que te las repito, con desplazamiento hacia delante, con desplazamiento hacia atrás. A la derecha haciendo dobles, lo puedo girar, ¿vale? Lo puedo hacer tocando la caja a los lados, tocando la caja delante, tocando la caja al lado pero por detrás, tocando la caja detrás. Lo puedo hacer a doble tiempo, que sería un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho o sincopado. Ese pasito. Y luego también le puedes dar tu estilo. El paso-toco lo puedes hacer un poquito de... Queda diferente. Es el mismo paso, pero si le das un poquito ahí de cadera y de hombro, pues ya queda diferente. Si haces doble ahí, pues queda bastante diferente a que si lo haces así, que es como más clásico, ¿vale? Ya le das el toque que tú quieres. Y luego también, forma de variar los pasos indirectamente, es pues haciéndole unos brazos diferentes. Yo te aconsejo que ahora al principio que estés aprendiendo, le hagas unos brazos simétricos. Es decir, que van los dos brazos igual. Hacia arriba, círculo, o a un lado y al otro, pero lo mismo. Y cuando ya tengas más costumbre de realizarlo, de que te vas soltando con la música y la coordinación, entonces puedes hacer asimétricos. ¿Vale? De muchas maneras. Y bueno, con los cruces, o pam, 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 asimétricos, lo puedes hacer ahí también. Bueno, pues te quedo esa tarea para esta semana, para que practiques. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. Con los likes me dirás si te ha gustado o no. Si tienes alguna consulta o algo que me he quedado, alguna pequeña cosita, déjamelo en comentarios que yo te respondo enseguida. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la semana que viene. Besos.